Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Alma Pilates Yoga y yo me llamo Marisol y la clase de hoy va a ser una clase especialmente para principiantes, entonces si nunca has hecho pilates, esta va a ser la clase perfecta para ti. En la clase de hoy vamos a usar una almohada, si no tienes una que se parece igualita al que yo tengo, no te preocupes, usa cualquier almohada que tengas o una pelota de ejercicio también serviría. Y es nomás para darle elevación a alguno de los ejercicios y ayudarte con los ejercicios que normalmente los principiantes tienen dificultad cuando empiezan su práctica de pilates. Y antes de empezar les quiero recordar que tengo APC On Demand que es una plataforma en mi sitio de internet donde cada martes pongo una clase larga, 40-50 minutos y cada jueves pongo una clase corta de 25 minutos. Ahí también tengo cursos y playlists y puedo usar música que a mí me gusta y que les gusta a ustedes y también hoy en día tengo un trial period, no sé cómo decirlo en español, pero donde puedes tratar la plataforma por tres días gratis. Entonces voy a dejar el enlace en la descripción de abajo por si lo quieren ver. Además de eso vamos a empezar acosados con la almohada detrás de la parte superior de la espalda. Muy bien, acuérdense que cuando nos acostamos queremos que la almohada esté de la parte superior de la espalda y de aquí manos detrás de la cabeza. Inhala para estirar el cuerpo sobre la almohada. Inhala otra vez. Y exhala para levantar el pecho, mirar a tu ombligo y inhala para estirar otra vez. Y mientras repites este movimiento, trata de levantarte un poco más con el pecho lo más que puedas cada vez que exhales. Con la elevación de la almohada te va a ayudar a sentir los músculos de los abdominales un poco más. Vamos a seguir. Aguanta esta posición. Levanta la pierna derecha, gira la derecha y baja. Y otra vez del mismo lado. Otra vez, cuando la rodilla derecha se levante, vamos a tratar de mantener la rodilla doblada a un ángulo de 90 grados. Mientras la parte superior gira a la derecha. Imagínate la costilla opuesta está tratando de tocar la cadera opuesta. Y vamos a descansar. Para repetirlo, del otro lado, cuando puedas, exhala y levanta el pecho. Levanta la pierna izquierda y gira la parte superior del cuerpo a la izquierda. Y exhala y gira. Usando la almohada aquí como un soporte para dejar o para ayudar el pecho a levantarse un poco más alto, especialmente cuando giremos de lado a lado. Vamos por tres. Dos. Uno. Y vamos a descansar. Muy bien. Ahora, de aquí. Hala las manos hacia adelante. Levanta el pecho. Levanta una pierna, después la otra. Y vamos a pulsar las manos arriba y abajo. Movimientos grandes, movimientos rápidos. Inhalamos por cinco cuentas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Exhala. Dos, tres, cuatro, cinco. Si quieres algo con más desafío, estira las piernas adelante tuyo, pero no dejes que las piernas toquen el piso. Pueden subirse hacia el techo o podemos bajarlas enfrente de las caderas, pero no dejes las piernas tocar el piso. No importa cuál posición escojas. Pueden subirse hacia adelante. Y vamos a descansar. Muy bien. Y vamos a descansar. levantar el pecho de nuevo, levantar la pierna, las dos piernas, manos detrás de la cabeza y de aquí vamos a bajar un pie, tocar el piso y levantarla. El otro pie, tocar el piso y levantarla. Muy bien. Trata de pensar en alejar la rodilla lejos del pecho y si gustas, salgo con más desafío, baja las dos piernas juntas y acuérdate, no se trata de doblar en las rodillas tanto, se trata de no más bajar y subir las piernas lo más que puedas. Última vez. Y vamos a descansar. Estira la parte superior sobre la almohada. Levanta las piernas, abraza las rodillas y estira las piernas y puedes hacia el techo. Puedes agarrar cualquier parte de la parte detrás de tus piernas y después sí puedes detrás de la cabeza. Vamos a bajar una pierna y subirla. Vamos a bajar la otra pierna y subirla. Casi como si estuviéramos haciendo una letra L. O puedes bajar las dos piernas manteniendo las piernas estiradas o manteniendo las rodillas dobladas. Aquí tenemos muchas opciones pero escoge la opción que se siente mejor para tu cuerpo. Y todavía estamos usando la almohada para dejar o para poder levantar el pecho un poco más. Vamos a bajar y subir lo más que podamos. Y descansa las piernas. Muy bien. Y de aquí. Vamos a subirnos, a sentarnos. Vamos a poner la almohada de a un lado. Y vamos a acostarnos de nuevo. Los pies en frente de las caderas, rodillas dobladas, manos de lado del cuerpo. Levanta las caderas. Inhala y exhala para bajar. Inhala, exhala. Levanta las caderas. Inhala, exhala. Vamos a bajar. Usando la articulación de la espalda, despertando los músculos detrás de las piernas y de la espalda baja. También detrás de los brazos. Y nos vamos a quedar aquí. Levanta un talón y después el otro. Y si puedes, vamos a bajar y subir los dos talones juntos. Bajar y subir los dos talones juntos. Si quieres, puedes agarrar la parte detrás de tus caderas mientras los talones suben y bajan, para asegurarte que las caderas no estén subiendo y bajando también. Las caderas las mantenemos aquí. Y vamos a bajar completamente hacia el piso. Abraza las rodillas. Mueve las rodillas de lado a lado. Y otra vez de la misma posición, pero esta vez las piernas juntas. Para levantar las caderas hacia el techo, levanta la pierna derecha y bájala. Ahora a la izquierda y bájala. Nota que mi rodilla todavía está doblada al ángulo de 90 grados. Entonces, si puedes también imitar eso, hazlo este ejercicio. Cambiando de pierna a pierna. Manteniendo las caderas levantadas. Lo más que se pueda. Y vamos a descansar. Muy bien. Ahora, vamos a levantarnos para sentarnos. Agarra tu almohada, ponla debajo de las costillas mientras nos acostamos de lado. La pierna de arriba la vamos a doblar o poner enfrente de la pierna de abajo. Y la pierna de abajo va a trabajar. Flexiona el pie, levanta la pierna de abajo hacia arriba unas pulgadas y abajo. Arriba unas pulgadas y abajo. Si aquí la pierna de arriba, en este caso sería la pierna derecha, no se siente confortable. Puedes estirar la pierna detrás de la otra. Ahora, mientras la de abajo sigue subiendo y bajando. Muy, muy bien. Y ahora pulsos un poco más rápidos con la pierna de abajo. Estamos todavía controlando el movimiento de las caderas. Y descansa. Ahora estira las piernas y las dos piernas las vamos a subir y bajar juntas. Yo me acomodé aquí para acostarme un poco más cerca hacia el piso. Aguantando la cabeza con mi mano de abajo. Lo puedes hacer igual. O quedarte en la misma posición. Mientras subimos y bajamos, vamos a usar los músculos internos de las piernas. Tratando de alzar las piernas un poco más cada vez. Usando los oblicuos, también como los músculos internos. Y ahora levanta la pierna de arriba. Nos podemos ajustar de nuevo. Y jala la pierna hacia adelante. Jala la pierna hacia atrás. Cuando la pierna vaya hacia adelante, vamos a flexionar el pie. Cuando jalemos la pierna hacia atrás, la vamos a apuntar. Y aquí nomás estoy revisando que no tengo un hoyo debajo de mi calcetín. Y ahora patea dos veces hacia adelante. Uno, dos. Y jala hacia atrás. Y otra vez. Uno, dos. Y jala hacia atrás. Y así vamos a continuar. Hacia adelante y hacia atrás. Muy bien. Vamos a seguir con la pierna alta. Y vamos por dos. Y uno. Y descansa la pierna. Muy bien. Ahora vamos a cambiar del otro lado. Cambia la almohada. Cambia tu posición. Y vamos a empezar con lo mismo. La pierna de abajo va a trabajar. La pierna de arriba va a estar doblada en frente de la pierna de abajo. O alguna otra posición está bien. Lo que importa es que la pierna de abajo esté flexionada. Y empecemos a subir y bajar esa pierna. Usando los músculos internos un poco más cerca a las caderas. Y siempre manteniendo una posición recta con la parte superior del cuerpo. Los hombros están relajados. No estamos tensando mucho los músculos de la parte superior. Respirando profundamente. Y vamos a pulsar un poco más rápido. Y descansa. Muy bien. Y ahora de aquí vamos a estirar las dos piernas. Me voy a ajustar yo misma. Y vamos a levantar las dos piernas juntos hacia el techo. Y baja al piso. Hacia el techo y baja al piso. Alguien me preguntó el otro día que qué música estoy escuchando en mis AirPods que tengo aquí. Y en este momento estoy escuchando La Oreja de Van Gogh. Y si quieren ver una clase que tiene la música de La Oreja de Van Gogh. Vayan a mi plataforma APC on Demand. Ahí tengo muchas clases de diferentes artistas. Obviamente con Pilates y Yoga. Y vamos a descansar. Levanta la pierna de arriba. Y como al otro lado vamos a jalar la pierna hacia adelante. Flexiona el pie. Jala, apunta el pie hacia atrás. Flexiona hacia adelante. Jala, apunta el pie hacia atrás. Y vamos a continuar con la pierna yendo hacia adelante y hacia atrás. No dejando que la pierna baje muy cerca hacia el piso. Y vamos a patear dos veces hacia adelante, dos veces hacia atrás. Y última vez. Y descansa la pierna de arriba. Muy bien. Y ahora nos vamos a subir. Nos vamos a sentar. Mueve la almohada hacia el lado. Y de aquí vamos a abrazar las rodillas. Haciéndonos una pelotita chiquita para rodar hacia atrás. Inhala, rueda hacia atrás. Exhala, rueda hacia adelante. Trata de encontrar el equilibrio sobre las caderas. Y trata de no poner mucho de tu peso en las piernas cuando rodemos hacia adelante. Muy bien. Vamos a seguir. Y de aquí pon las manos detrás de las caderas. Vamos a levantar las caderas hacia el techo, manteniendo las rodillas dobladas, las manos y los pies en el piso. Y baja las caderas. Estira las piernas. Y levanta las caderas. Puedes hacer esta posición con las piernas estiradas o rodillas dobladas como lo hicimos anteriormente, pero la decisión es tuya. Haz lo que se siente bien para tu cuerpo. Y baja las caderas. Muy bien. Estira las manos hacia adelante y nos vamos a acostar. Estira las manos sobre la cabeza y vuelve a levantarte para sentar. Y la próxima vez que hacemos esto, vamos a levantar las dos piernas, rodillas dobladas, mientras encontramos el equilibrio sobre las caderas. Y sigue haciendo este movimiento. Si tienes que agarrar la parte de atrás de las piernas, hazlo. Si quieres más desafío, estira las piernas cada vez que las subas. Muy bien. Y hasta puedes agarrar la parte de atrás de las piernas y estirar las piernas un poco más. Vamos a continuar. Trata de levantar esta posición. Y descansa. Y descansa. Muy bien. Ahora, de aquí, agarra tu almohada de nuevo. La vamos a poner debajo de las caderas. A mí me gusta agarrar mi almohada, sube las piernas y trata de subir las caderas algunas pulgadas arriba de la almohada. Puedes poner las manos en el piso. Y esto te va a preparar para otro ejercicio un poco más avanzado. Y si te sientes confortable en estirar las piernas sobre la cabeza, hazlo. Pero acuérdate que solamente las rodillas van a estar arriba de la cara, no las caderas. Las caderas no se suben tanto así. Y sigue nomás practicando ese movimiento. Levanta las caderas y vamos a bajar. Levanta las caderas y vamos a bajar. O puedes aguantar esta posición. A ver cómo se siente para tu cuerpo. Mueve la almohada. Nos vamos a subir a sentarnos. Y después cambiarnos de manos y rodillas. Muy bien. Cuando puedas. Tres lagartijas. Dos. Y uno. Y estira las caderas hacia atrás. Estirando los hombros vamos a repetir dos veces más. Tres lagartijas. Tres. Dos. Uno. Estira hacia atrás con las caderas. Y última vez. Tres lagartijas. Dos. Y uno. Estira las manos. Y esta vez vamos a estirar las caderas hacia atrás. Lentamente vamos a subirnos. Gira los hombros hacia arriba, atrás y abajo. Pon las manos en el piso detrás de tus caderas y levanta el pecho. Muy, muy bien. Manos en el piso. Los dedos de los pies en el piso también. Y levanta las caderas, levanta las rodillas, mantén esta posición. Nota que mi espalda está recta, está plana, no estoy curvando. Y descansa las rodillas. Vamos a tratarlo otra vez. Levanta las rodillas, levanta las caderas, mantén esta posición. Respirando. Y descansa. Y última vez. Vamos a levantar las rodillas. Y descansa. Ahora vamos a levantar las caderas hacia arriba y atrás, estirando. Camina los pies hacia las manos. Y lentamente vamos a subirnos a pararnos. Y acabamos con la clase. Muy bien a todos. Muchas gracias por estar conmigo. No se les olvide que tenemos la plataforma de APC on Demand en mi sitio. Los detalles en la descripción. Espero verlos en mi próxima clase. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!